¿Cuál es el golpe de la patada? Dornal tiene un golpe, es un golpe que le dieron en la patada en el primer tiempo ya en el medio tiempo estaba golpeado y en el segundo tiempo cuando salió no pudo seguir fue una patada muy fuerte que le dieron, un rodillazo y es un golpe, una contusión después veremos cómo sigue